Quiero agradecer a Feren, a la asociación que organiza estas jornadas ya por décimo año, no consecutivo, porque tuvimos la pandemia por en medio, pero se hizo online, es verdad. Y bueno, que es ya un referente en la región de Murcia estas jornadas, y por las que han pasado o hemos pasado mucha gente de muy distintos sectores. Esta tarde tenemos la suerte de contar con César Rendueles, que es científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid. Anteriormente fue profesor de Sociología en la Universidad Complutense, aunque él viene de la filosofía, digamos, está a caballo entre la filosofía y la sociología. Bueno, yo quisiera destacar tres aspectos de su trayectoria que me parecen especialmente interesantes y cercanos, por los que yo valoro mucho la trayectoria de César. En primer lugar, esto que acabo de decir, el que se haya movido siempre entre la filosofía y las ciencias sociales, esta es una característica de una cierta tradición de pensamiento, que es el materialismo histórico, que es la teoría crítica de la sociedad, que hay una tradición de la filosofía contemporánea, por lo menos desde el siglo XIX, que entiende que una tarea fundamental del pensamiento es pensar nuestra propia sociedad, nuestras propias condiciones de experiencia. Y eso no se puede hacer en abstracto, sino siempre a partir de la investigación de las ciencias sociales. Entonces, por eso, él además ha trabajado muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid. En segundo lugar, junto a su trabajo académico, que ha publicado muchos artículos, libros, ediciones de textos, del propio Marx, de Carpolani, de Benjamin, de Jeremy Benson, etc., o sea, ha realizado una labor de trabajo académico, ha tenido también una labor ensayística, y esto me parece muy importante, es decir, sacar el pensamiento crítico de la academia, no escribir solo para colegas, con obras muy insesudas, con muchas citas, mucha bibliografía, mucho aparato crítico, sino hablar para cualquiera, para cualquier ciudadano, ciudadana, para la gente, y con un estilo, digamos, accesible, comprensible, legible, para lo cual se requieren ciertas dotes literarias que César tiene. Sus libros, como este del que voy a hablar ahora brevemente, se leen muy fácilmente, no voy a decir como una novela, pero bueno, tienen una agilidad, digamos, para contar historias, anécdotas, ejemplos que van acompañando la argumentación teórica, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, porque es, digamos, lo que Kant llamaba la filosofía mundana, es decir, pensar en la vida pública, en el espacio público, los problemas del mundo común, ¿no? Y eso requiere usar un tipo de lenguaje que sea accesible a cualquiera, y que uno pueda intervenir, participar, discutir con el autor. Y la tercera cuestión, o el tercer aspecto de la trayectoria de César, es su compromiso, compromiso cívico, político, ya desde la Dinamo, desde hace muchos años, que era un grupo de creación cultural, una revista, hasta los trabajos que ha hecho en el ciclo de las artes de Madrid, hasta recientemente, pues, dirigir uno de los grupos de trabajo de SUMAR, el grupo de trabajo sobre bienestar y derechos sociales, es decir, que César, también, coherente con esa tradición del madridismo histórico, ha compatibilizado, digamos, la teoría con la práctica, ¿no? No hay buena teoría si no se vincula la práctica, ni buena práctica si no se vincula la teoría, ¿no? Entonces, bueno, entre sus libros, los más conocidos, sociofobia de 2013, que fue una reflexión pionera en España sobre las redes sociales, sobre esta caverna, nueva caverna platónica en la que vivimos, ¿no? El mundo virtual, que inicialmente se pensó que iba a ser revolucionario, un gran instrumento de transformación social, ¿no?, de los movimientos sociales y tal. Ya, en este texto, César era muy crítico, ¿no?, con esta... Bien, con esta visión demasiado optimista, ¿no?, de la utilidad o de la funcionalidad de las redes sociales. El capitalismo canalla, que es una historia muy... hecha justamente desde la literatura, ¿no?, desde los textos literarios, como ya hacía Benjamin, ¿no?, esa lectura cultural del capitalismo. En bruto, que es una... el subtítulo es una reivindicación del materialismo histórico, es una relectura del marxismo como un enfoque crítico de las ciencias sociales. Los bienes comunes, es una obra hecha con Joan Subirats, y, por cierto, mañana en la Facultad de Filosofía, a quien esté interesado, va a dar una charla sobre esto, sobre los bienes comunes, sobre todo en el contexto de la crisis ecológica, ¿no?, de la transición ecológica, etcétera. Y, en 2020, contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, que es este libro, que es un poco la referencia de esta conferencia, ¿no? Este es el tema, digamos, que, cuando estuvimos comentando, ¿no?, que proponerle a César nos pareció que era lo más idóneo. Es uno de los capítulos, además del libro, el que se ocupa directamente de la educación. Es un tema que, en las ciencias sociales, tiene ya una larga trayectoria. Hace ya más de medio siglo, justo en la época dorada del estado de bienestar en Europa, hubo un par de sociólogos franceses, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que publicaron dos estudios que hoy son clásicos de sociología y educación, uno, los herederos, en 1964, y la reproducción, en 1970. Y aquí, utilizando datos estadísticos, trabajo de campo, entrevistas, demostraron que las instituciones escolares, lejos de garantizar la llamada igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades sociales de origen, de los chicos, de las chicas, de sus familias, lo que hacían era reproducir, precisamente, esas desigualdades, y más aún, permitir que el sistema educativo contribuyera a legitimar esas desigualdades, precisamente, a través de la ideología meritocrática, lo que en España se llama la cultura del esfuerzo, los privilegios de las clases superiores se obtienen por el esfuerzo personal. En los últimos años, tras cuatro décadas de esto que se llama neoliberalismo, capitalismo neoliberal, es decir, desmontaje del estado de bienestar, de todas las conquistas sociales, civilizatorias del estado de bienestar, pues las desigualdades se han incrementado y el sistema educativo ha sido un reflejo, digamos, de esas transformaciones, ¿no? De hecho, en los últimos años han vuelto a publicarse textos muy interesantes sobre este tema, uno de ellos de otro sociólogo francés, François Dubé, se llama Repensar la justicia social contra el mito de la igualdad de oportunidades, otro del filósofo estadounidense muy conocido, Michael Sandel, que se llama La tiranía del mérito, ¿qué ha sido del bien común? Y este último, de nuestro filósofo y sociólogo español, César Rendueles, contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista. Muchas gracias, César, por aceptar esta invitación y te doy la palabra. Muchas gracias. A ver si nos sigo sin mirar. ¿Sí? ¿Se oye más o menos? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, a la FEREN por dejarme participar en estas jornadas, que son ya un clásico, me consta, de Murcia, pero que son conocidas también fuera de aquí. Y gracias a Antonio, la verdad es que si vamos a hablar de privilegios, el primero es el mío, porque ser presentado por alguien a quien llevo leyendo tantísimo tiempo, a quien llevo admirando tantísimo tiempo, pues es eso, un privilegio. Bueno, me consta que muchas y muchos de los que estáis hoy aquí sois expertos en didáctica, en pedagogía, en teoría de la educación, con larguísimas trayectorias. Ya me he dedicado bastante al intrusismo profesional, como antes decía Antonio a lo largo de mi vida, voy a intentar no hacerlo hoy. Y hablar un poco desde ese espacio, precisamente que antes comentaba Antonio, que es ese intersticio entre la filosofía y las ciencias sociales, entre un enfoque normativo y algunas reflexiones también de la teoría sociológica. Y también sí, con ese ánimo de intervención, de intervención sobre lo que creo que es un problema grave, un problema además que cada vez más está, como también señalaba Antonio, en la agenda pública. Yo creo que en las últimas décadas, desde la crisis de 2008, se ha producido en todo el mundo, pero también en nuestro país, un incremento notable de la preocupación por la desigualdad. Creo que es perfectamente razonable, porque la desigualdad, a lo largo de esas largas cuatro décadas de capitalismo neoliberal, ha alcanzado niveles realmente estratosféricos, por darlo, sobre esto siempre hay como datos así muy icónicos que te dejan imágenes marcadas. Hay una muy visual. Las 60 personas más ricas del mundo, es decir, que hablamos de un colectivo que cabe un poco apretado en un autobús, poseen tanta riqueza personal como la mitad más pobre del planeta. Es decir, que hay 60 plutócratas que acumulan más riqueza que más de 3.500 millones de personas. Insisto en esa imagen, ¿no? 3.500 millones de personas frente a la gente que cabe en un autobús un poco grande. En primer lugar, esos niveles de concentración de la riqueza, bueno, pues yo diría que son difícilmente compatibles con una democracia funcional. Algo que a veces se nos olvida es que un problema grave de la acumulación de riqueza es que limita la soberanía popular. Limita la soberanía. Si mañana le quitaramos el 50% de su patrimonio a las personas más ricas de España, podrían seguir perfectamente disfrutando de toda clase de lujos ofscenos. Eso no estaría en riesgo para nada. Podrían seguir con sus yates, con sus mansiones, con sus coches, comiendo animales en peligro de extinción. Podrían seguir haciendo todas esas cosas que les gusta hacer. Lo que les proporciona esa acumulación de riqueza estratosférica no es acceso a una vida de lujo decadente, sino es otra cosa, es poder político, es poder sobre nuestras vidas, es capacidad de influencia. Por eso digo que, en primer lugar, no está muy claro que esos niveles de desigualdad sean compatibles con una democracia digna de tal nombre. Pero, en segundo lugar, la desigualdad no solo tiene efectos políticos sobre la soberanía colectiva, sino también sociales. Uno de los descubrimientos más impactantes de las ciencias sociales de las últimas décadas es justamente esto, que la desigualdad, no la pobreza absoluta, no la gente que vive la miseria, que no tiene para comer, no, la desigualdad, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, esa diferencia tiene efectos sociales brutales. A partir de cierto nivel de desarrollo económico de un país, más o menos el umbral de los países de la OCDE, la distancia relativa entre los pobres y los ricos explica una enorme cantidad de problemas sociales. No importa si los más pobres tienen teléfonos móviles, no viven en la calle y tienen para comer. Eso no importa mucho. No importa mucho cuál es el nivel absoluto de renta de los más pobres. Si los separa una gran distancia de los más ricos, esa sociedad va a tener graves dificultades y la mayor parte de la sociedad vivirá peor. Las sociedades con mayores diferencias de ingresos tienen, por ejemplo, menos esperanza de vida, peor salud en general, mayores índices de mortalidad infantil, más enfermedad mental, mayores índices de obesidad, mayores índices de consumo de drogas ilegales, hay más violencia, más gente en la cárcel, menos asociacionismo, más fracaso escolar, más embarazos adolescentes, mucha menos movilidad social, es más frecuente también el acoso escolar, los niños tienen menos disposición a estudiar con otros. No estamos muy seguros de cómo pasa esto, es un poco como si la desigualdad se nos metiera en los huesos, pero estamos seguros de que ocurra. Curiosamente, además, todos esos problemas afectan en menor medida a los ricos, pero también afectan a los ricos. Los ricos de las sociedades más desiguales también viven peor que los ricos de las sociedades más igualitarias. Que la desigualdad esté tan asentada en nuestras sociedades no significa, y esto yo creo que es algo que tenemos que repetirnos una y otra vez todos los días, no significa que sea eterna, que sea inevitable, ni siquiera en sociedades capitalistas perfectamente compatibles con mercados hiperdesarrollados. Hace no tanto tiempo, hace apenas unas cuantas décadas, que en términos históricos es un suspiro, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en todo Occidente una reducción de las desigualdades que no ha tenido precedentes ni después se ha vuelto a producir en la historia del capitalismo. Se inició una, esto es interesante, se inició políticamente una época en la que la idea de que había que limitar las desigualdades extremas se volvió muy consensual. lo defendía tanto gente de izquierdas como gente de derechas, cada uno con sus matices, con su propio programa, pero era una posición bastante transversal. Es un poco lo que pasa hoy con la libertad de expresión. Hay gente seguramente, por ejemplo, de extrema derecha que está en contra de la libertad de expresión, pero no lo dicen. Es una cosa que no puedes decir en público que estás en contra de la libertad de expresión. La manera de entender la libertad de expresión de la gente de izquierdas es diferente de la que tiene la gente más conservadora, seguramente, cada uno tiene sus matices, pero es un valor transversal. Durante bastante tiempo eso pasó con la igualdad. Había una forma de entender la igualdad más conservadora, otra más cercana a la izquierda política, pero era un valor compartido que se entendía que formaba parte del ADN de las democracias liberales. Pongo un ejemplo. El presidente estadounidense Roosevelt llegó a proponer establecer un límite absoluto a los ingresos anuales. Roosevelt en un sospechoso peligroso de bolchevismo o algo parecido. Consideraba que nadie debía quedarse después de impuestos con más de 25.000 dólares al año. Eso, si lo traducimos a la actualidad, sería unos 300.000 dólares. Un montón de dinero. No era para vivir bajo un puente. De hecho, la mayor parte de los estadounidenses apoyaban esa medida, pero Roosevelt no consiguió instaurarla, no tenía la fuerza política para instaurarla. Lo que sí hizo fue establecer impuestos que hoy consideraremos casi confiscatorios porque eran impuestos del 90% para los tramos más elevados de renta. Es decir, que a partir de cierto nivel de ingresos el fisco se quedaba con 90 céntimos de cada dólar adicional que ganabas. Pero esa fue la norma fiscal hasta los años 60 tanto para gobiernos de izquierdas como de derechas en muchísimos países occidentales. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, muchísimos países occidentales. Hoy, claro, eso parece ciencia ficción, parece una especie de experimento bolchevique enloquecido. Por ponerles un dato, hace un par de años se conoció la noticia de que una de cada tres multinacionales españolas pagan impuestos menos del 10% de su beneficio global. El 10%, estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí pagamos bastante más en impuestos. Es decir, quiero decir con esto que es verdad que ha retornado la preocupación por la desigualdad, es algo que nos preocupa, que está en la agenda pública, que de repente ocupa las portadas de los periódicos. Hace 20 años no era así, los mayores os acordaréis, nadie hablaba de desigualdad. Sin embargo, hemos sido incapaces de llevar ese debate sobre la desigualdad más allá de ciertos límites muy concretos. Y eso es algo que se ha visto yo creo muy bien en educación. En el campo educativo también han irrumpido los debates sobre la desigualdad. Antonio Viñao que está hoy aquí acaba de publicar un libro muy bueno sobre ese tema, entre otros. Pero el alcance de las críticas de nuevo a la desigualdad educativa ha tendido a ser muy limitado. Muy limitado. Se ha hablado, por ejemplo, de los malos resultados que obtienen las personas de clase trabajadora. Pero esa preocupación ha tendido a reflejarse exclusivamente en cuestiones curriculares. Nadie parece dispuesto a discutir, por ejemplo, sobre el sistema de segregación tan perfecto que tenemos en España, basado en un circuito dual, entre otros muchos temas relacionados con la desigualdad o la posible igualdad profunda. Luego volveré sobre esto. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Esta incapacidad para debatir en serio sobre la igualdad yo creo que tiene raíces históricas, localizables, profundas, poco misteriosas. ¿Estás hablando todo el rato Windows 95? Pero aquí no es, yo creo, no sé. Es como que algo se conecta y se ve posible que alguien que haya entrado después tenga los teléfonos conectados de la gente que ha llegado tarde. Sí, nos han pedido a todos que por favor pongamos los móviles en modo avión para que no pase esto. No sé si es posible que alguno de estos ordenadores esté produciendo. Sí, bueno, yo sigo. Sí, parece que ha parado pronto. Sí, esta incapacidad para debatir en serio sobre la igualdad tiene raíces históricas nada misteriosas. ¿Por qué? Porque, como antes señalaba Antonio, durante 40 años, desde los años 70 al menos hasta la crisis económica de 2009, pasó exactamente lo contrario a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 40 años, la aceptación de la desigualdad se convirtió en un valor transversal, en algo que aceptaba tanto la derecha, por supuesto, como muchas personas que se consideraban a sí mismas de izquierdas. Fue algo muy normalizado y además en muchísimos países de todo el mundo. Y esto ocurrió porque, de alguna forma, el proceso de mercantilización, el proceso de globalización no afectó solo a nuestras condiciones de vida. El Max está en contra nuestra. ¿El qué, perdón? Digo que no. Ah, el Max. Es una broma. El Max que está en contra se está muy coteando. Sí. No se me ocurre si no serán estos dos ordenadores. Bueno. Sí. Sí, es un poco molesto, ¿no? Sí. ¿Qué tal si es esto? Sí. Sí. Lo que pasa es que ahora a lo mejor no se me oye a mí. ¿Puede ser? Sí, se oye. ¿Se oye? Vale, pues perfecto. Vamos a probar a ver si hay suerte. Vuelvo a lo que estaba contando, ¿no? El proceso de globalización y mercantilización no afectó solo a nuestras formas de vida. ¿Está un poco pasado de audio? Mejor, ¿no? Ah, sí. Ya está, ya está apañado, sí, creo. No afectó solo a nuestras relaciones laborales, a nuestras condiciones de vida, sino que supuso, de hecho, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra subjetividad. No fue solo una transformación, digo, de las finanzas o del comercio mundial o de las ideas, ¿no?, que debatimos en las facultades de filosofía o de economía, en los escritos científicos, sino de nuestros valores cotidianos, de las ideas que tiene la gente en su vida diaria para calcular un poco cómo sobrevivir, cómo cuidar a los que tiene más cerca, ¿no? Es decir, que, por decirlo así, la desigualdad cambió el sentido común, el sentido común cotidiano. Por supuesto, me diréis, ¿no?, bueno, el elitismo es al menos tan antiguo como la democracia, ¿no? Siempre ha habido proyectos elitistas, siempre ha habido gente que aboga por la desigualdad y es verdad. Y la razón es muy sencilla, que es que la democracia está íntimamente ligada a la igualdad en un sentido profundo, ¿no? Y los enemigos de la democracia se dieron cuenta inmediatamente de que una manera de atacar ese sistema político o esa manera de entender la vida política era precisamente ridiculizar la igualdad. Traía una cita de Flaubert, el novelista francés del XIX, que era un elitista furibundo, que yo creo que resume muy bien esta idea elitista, ¿no?, de contraponer el elitismo a la democracia. Dice así, me parece que la masa, la cantidad, el ganado siempre serán despreciables. Lo único que importa es un número reducido de espíritus, que siempre son los mismos y que se pasan la antorcha los unos a los otros. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de elitismo tradicional, decimonónico, en España tenemos una larga tradición, ¿no?, de este tipo de elitismo, es difícil de mantener en sociedades que se consideran a sí mismas democráticas como las nuestras, ¿no? Y, de hecho, una cosa interesante es que el aumento de la desigualdad brutal que se ha producido en todo el mundo en los últimos 40 años no ha conseguido que el igualitarismo desaparezca completamente de nuestros discursos, de nuestros ideales, ¿no? Más bien lo que ha pasado es que el proyecto igualitarista, los valores igualitaristas se han deformado, se han convertido en una forma peculiar de elitismo que es la meritocracia o, en el léxico nuestro, ¿no?, cotidiano en la igualdad de oportunidades. Voy a intentar explicar esto brevemente, ¿no? Desde la perspectiva hoy, yo diría que dominante, estándar, que más o menos compartimos o tendemos a compartir casi todos, casi todas, la única igualdad aceptable, compartida, transversal, sería precisamente aquella que elimina las barreras de entrada, ¿no?, las barreras ilegítimas de entrada que distorsionan los mecanismos de gratificación del esfuerzo individual, o sea, por decirlo de una forma menos técnica. Sería, lo único aceptable es una especie de control antidoping social, ¿vale?, para entendernos. Es decir, un sistema de control antidoping social que vigila que nadie haga trampa en la competición colectiva, que vigila que no haya gente que venga dopada de casa, ¿no?, con recursos económicos, con capital social, etcétera, que le permita obtener mejores resultados de los que deberían esa competición social, ¿no?, porque desde ese punto de vista, lo importante realmente de la igualdad es que cada cual obtenga las recompensas que merece según sus capacidades, sus esfuerzos, sus logros. Claro, igualdad de oportunidades es un eslogan que suena bien, desde luego, y que de hecho es un principio de equidad irrenunciable en algunos ámbitos de nuestra vida, o sea, eso no lo quiero cuestionar en ningún caso, ¿no?, es decir, que hay procesos competitivos legítimos, como una oposición, como puede ser la competencia para obtener financiación para un proyecto científico, en los que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable, quiero que quede claro que no estoy cuestionando eso, pero cuando ese principio valioso en ciertos espacios acotados, ese principio competitivo valioso en ciertos espacios acotados se convierte en una norma de justicia general en un modelo de sociedad, lo que pasa es que eso genera una trampa, una trampa terrible, ¿por qué? Porque supone renunciar a la igualdad real, supone de facto renunciar a la igualdad real, lo que nos ofrece el modelo de la igualdad de oportunidades como modelo social, como norma social, es la promesa de que cada cual recibirá lo que se merece en función de sus méritos, es decir, nos propone un programa meritocrático en un sentido muy literal. Claro, como antes decía Antonio, sabemos que eso es falso, eso es mentira, las cosas no funcionan así, sabemos que tanto el sistema educativo como el mercado de trabajo reproducen y amplían las desigualdades, lo sabemos perfectamente, pero en segundo lugar, más importante, me parece a mí, que el igualitarismo democrático nunca se pensó como un proyecto para dar a cada cual lo que se merece, el igualitarismo democrático se pensó como un proyecto para dar a cada cual lo que necesita, que son dos cosas completamente diferentes, lo que cada cual necesita, ¿para qué? Para su autodesarrollo personal, para que pueda desplegar sus capacidades y sus talentos y son dos cosas completamente diferentes, porque claro, el igualitarismo profundo es en realidad una idea muy escandalosa, es una idea muy escandalosa, en realidad tan escandalosa como la democracia profunda, porque lo que presupone la democracia es que todos esos posibles despliegues personales tienen la misma dignidad, tienen la misma dignidad, que tienen la misma dignidad el despliegue personal de un futbolista de élite, de un músico, de una ingeniera o una persona discapacitada, ¿verdad? El de un poeta, el de un padre, el de una médica, todos los despliegues personales tienen la misma dignidad, tal vez hay algunos más útiles socialmente que otros, eso es otra cosa completamente diferente, pero todos son igual de dignos. Claro, todo a nuestro alrededor se confabula para decirnos lo contrario, que hay otros despliegues particularmente valiosos y otros que no le importan a nadie ni tienen ninguna importancia, ¿no? El despliegue de Cristiano Ronaldo es muy importante, ¿no? y un empleado de limpieza hospitalario no tiene ninguna importancia, ¿no? En la pandemia empezamos a entender que eso no era del todo así, pero bueno. Es decir, que el igualitarismo no es una especie de control antidoping antes de la competición social, no lo pensaron así las personas comprometidas con la democracia radical, ¿no? Todo lo contrario, el igualitarismo consistía en limitar los efectos de la competición, ¿no? De hecho, es interesante, ¿no? Que desde el punto de vista de igualitarista, esa idea tan habitual del ascensor social, lo he resuelto mil veces, ¿no? Es una aberración, es una completa aberración, ¿no? Porque significa que alguien, la mayoría, por cierto, se tiene que quedar abajo, ¿no? Y en una democracia no debería hacer falta ascensores porque no debería haber pisos, no debería hacer falta estamentos, ¿no? Para subir. De hecho, es curioso, ¿no? Que la metáfora del ascensor social es una especie de reformulación sociológica de la escena del camarote de los hermanos Marx. Es un ideal de igualdad elaborado a partir siempre de la generalización de un puñado de trayectorias exitosas de personas de clase baja que llegan a puestos de élite, ¿no? Como si esas dinámicas en vez de excepcionales pudieran generalizarse y todos y todas pudiéramos abarrotar los estamentos superiores. Es delirante, es delirante. En el fondo todos y todas sabemos que eso es imposible, ¿no? Porque, pensadlo, es un ascensor muy raro que va solo en una dirección, ¿no? Todos hemos oído esas historias míticas, ¿no? De la hija de un fontanero que llega a ser ingeniera gracias a un esfuerzo titánico. Yo nunca he oído lo contrario, ¿no? La hija de un economista y una ingeniera que acaba de reponedora en un supermercado. Eso jamás lo he oído, ¿no? Como ejemplo del ascensor social que digo yo que si es ascensor irá para arriba y para abajo. Pues no, solo va en una dirección, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema de la meritocracia es que al final siempre es una forma de justificar los privilegios de las élites, ¿no? Pues los ricos, los poderosos, siempre a lo largo de la historia siempre han defendido que se merecía en su posición, que se merecía en su posición por su superior talento, por su superior inteligencia, por su superior fuerza, por los que fuera. Pero siempre han dicho que lo merecían, ¿no? La meritocracia, la cuestión es que no es solo un conjunto de discursos, no son solo palabras que tenemos en la cabeza. De hecho, me atrevería a decir que la meritocracia es sobre todo, y de eso hablaban sobre todo, ¿no? Burdié y Passerón, es una forma de socialización. Es una forma de socialización. Es decir, es una relación social que me atrevería también a decir que en nuestro país se da en muchos ámbitos, pero me gustaría centrarme en tres muy rápidamente. En primer lugar, es muy importante, ¿no? Como forma de socialización meritocrática en nuestro país, la estructura de la propiedad inmobiliaria. No sé si lo habéis pensado alguna vez, ¿no? La propiedad inmobiliaria muchas veces la vivimos como un mecanismo de movilidad social ascendente intergeneracional. Nos endeudamos a muerte con hipotecas brutales que probablemente no consigamos pagar en vida para alegar prosperidad a nuestros hijos. En segundo lugar, otro mecanismo habitual de legitimación de la socialización meritocrática es el mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo extremadamente dualizado que establece reglas del juego muy distintas para distintas trayectorias sociolaborales. Hace una cosa, por ejemplo, la inmensa mayoría, más del 90% de las ofertas de puesto de trabajo de élite nunca se llegan a publicar. Circulan por circuitos súper restringidos de gente que probablemente haya compartido pupitre desde la guardería. Pero sobre todo y en tercer lugar, y es de lo que me gustaría hablar hoy un poco más, la socialización meritocrática se produce a través de un sistema educativo también rural. En algunas grandes ciudades ya más del 50% de los estudiantes se mueve en circuitos público concertados o privados que les permiten esquivar los problemas de la educación pública y generan privilegios como mínimo en términos de capital social. Como mínimo, normalmente muchos más. Como mínimo en términos de capital social. Estos tres espacios de la propiedad inmobiliaria, el mercado de trabajo y la educación ofrecen un espejismo social. El espejismo de espacios de competitividad justa, de competencia justa. Espacios donde el esfuerzo se ve recompensado. Puede ser el esfuerzo financiero, la gente que se ha esforzado en pagar una hipoteca, puede ser el esfuerzo laboral, la gente que trabaja duro, o puede ser el esfuerzo educativo, la gente que estudia en serio el sistema en serio de la educación. Pensadlo así, los hijos de las clases medias altas cuyos padres han podido pagar holgadamente una hipoteca de una propiedad que ellos van a heredar sin deudas, que han ido a colegios concertados donde solo se han relacionado con gente de su misma categoría socioeconómica, que han nacido en un puesto de trabajo con buenas condiciones laborales. Cuando esa gente afirma que si te esfuerzas lo consigues, cuando dice eso, lo que están repitiendo no es tanto un discurso como su propia experiencia personal de socialización. Eso es lo que están repitiendo, es que lo han vivido así, es lo que han vivido. De esas tres experiencias, como decía, la más importante en la justificación de la desigualdad yo diría que es la educativa. Y creo que es la más importante porque la derecha política ha entendido con mucha inteligencia que la educación puede ser empleada para dulcificar la desigualdad social dentro de un proyecto social capaz de interpelar a una mayoría social. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de una doble estrategia. En primer lugar, se ha dado una importancia desmesurada a la educación como mecanismo privilegiado de resolución de los problemas sociales en general y de la desigualdad en particular. Bueno, esto lo hemos vivido todos, La escuela ha dejado de ser el lugar al que uno acude para, si tiene un poco de suerte, ¿no? A aprender algo y, bueno, relacionarse con tus, con la gente que tiene más o menos tu edad para convertirse en el único mecanismo de justicia social aceptado. Las instituciones educativas, no el sistema fiscal, no la negociación sindical, no las políticas de vivienda, ¿no? Las políticas educativas, las instituciones educativas son el único espacio social hoy en el que aspiramos a que se disuelvan los privilegios heredados, ¿no? Y, en todo caso, se generen otros nuevos basados en el mérito, ¿no? Yo diría que, a lo mejor, no sé, el Ministerio de Hacienda también podría contribuir un poco ahí, yo qué sé, no dejarlo solo a los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es una pretensión completamente desproporcionada que excede completamente la capacidad de intervención social de la educación, o sea, hay que ser muy narcisista para creer que las profesoras y profesores somos capaces de hacer semejante hazaña, ¿no? Pero además ha tenido como efecto colateral colocar la competición meritocrática en el centro mismo de la concepción educativa general, el sinogismo es un poco el siguiente, como la meritocracia es el modelo de justicia social dominante y la educación es el único instrumento de intervención en ese modelo de justicia, parece razonable que la educación siga también criterios meritocráticos, ¿no? Así que cualquier desviación igualitarista del modelo educativo hegemónico es atacada hoy con más dureza todavía que en el pasado, que ya es decir, en segundo lugar os decía, la estrategia de la derecha muy inteligente ha sido doble, esa es una, el segundo mecanismo también ha sido muy inteligente, lo que ha hecho la derecha es ofrecer a las clases populares mecanismos educativos amplios y baratos de emulación de las clases altas, el mensaje es un poco el siguiente, la igualdad es imposible, vivimos en un mundo darwiniano donde lo que hay es una lucha cruel y despiadada por obtener recompensas, eso no lo podemos cambiar, lo que podemos proporcionarte es algo parecido a las armas de los ricos para que la competición esté más igualada, la escuela concertada y la segregación más o menos larvada dentro de la pública que también existe y también es muy importante, pues lo que ofrece es una especie de sucedáneo low cost de los mecanismos de distinción de las élites, una especie de versión low cost de los colegios pijos de élite, todo ello maquillado por supuesto con la retorita de la excelencia y del esfuerzo, así que claro, ¿qué es lo que ha pasado? que la educación se ha ido imponiendo como un mecanismo de mejora social individual y no conflictivo, estos son los dos rasgos característicos, no exige ni solidaridad entre los perdedores ni enfrentamiento con los ganadores, podemos remar todos juntos en el mismo barco de la excelencia competitiva, la meritocracia y la enseñanza en inglés, que son los tres grandes barcos. Claro, eso ha ayudado a legitimar el liderazgo de las élites convenciendo a la gente común de que comparten intereses educativos con ellas y eso es algo que si os dedicáis a la enseñanza lo habréis visto o si tenéis hijos e hijas en edad escolar lo habréis visto mil veces, como gente muy humilde con pocos estudios con muchísimos problemas económicos y laborales compran el paquete completo del discurso meritocrático litista en educación. ¿Cuál es la respuesta de los defensores de la meritocracia a estos argumentos? Bueno, la respuesta básica es que lo hacen por nuestro bien, que ellos lo hacen por nuestro bien, que tenemos que entenderles. Hay básicamente dos líneas de defensa. Una primera muy conocida en filosofía, Antonio lo sabe mejor que yo y lo puedo explicar mejor que yo, basada en la utilidad social de la meritocracia, la utilidad social de la desigualdad meritocrática. Lo voy a intentar explicar sin tecnicismos. Según una versión muy extendida de la meritocracia, tiene su propia versión filosófica, es necesario beneficiar a los mejores para fomentar el buen funcionamiento de las sociedades complejas. Hay que premiar a la gente para que desarrolle sus talentos. ¿Por qué? De otro modo, las ingenieras, las médicas, no estarían dispuestas a esforzarse por desarrollar habilidades que son costosas, costosas, efectivamente, muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo, y que no están al alcance de todo el mundo y que efectivamente hacen nuestra vida mejor. Claro, esta justificación de la desigualdad se basa en una antropología negativa terrible, porque lo que sugiere es que esas personas que tienen talentos particularmente útiles para la sociedad solo estarán dispuestas a ejercer esas habilidades de forma socialmente productiva si disfrutan de una serie de incentivos en exclusividad. En exclusividad. ¿Vale? Claro, si lo parís a pensar un momento, ¿qué puede argumentar eso? Un médico para decirnos que su interés por la salud pública va a decrecer un 20% si sus impuestos no bajan proporcionalmente. Es una argumentación bastante loca. La única justificación para esa exigencia es que quienes la hacen están en condiciones de hacerla. Gerald Cohen, un filósofo, lo comparaba un poco a la retórica de un secuestrador que hace una especie de chantaje. Bueno, usted me lo hace, yo lo pago porque quiero mucho a mi hijo al que ha secuestrado pero no me diga que eso es una justificación moral. Se lo hace porque puede hacerlo y ya está. Y realmente es una idea muy rara. podemos entender yo que sé que algunas escritoras, médicos, ingenieras no quieran ejercer su oficio si no obtienen a cambio alguna remuneración. Eso es perfectamente comprensible. O incluso si no se les permite que esa sea su ocupación principal. Eso es perfectamente comprensible. Pero que no están dispuestos a ejercer su oficio si no obtienen más que los demás, más que los demás, con independencia de su propia situación material absoluta, qué tipo de justificación enfermiza se puede dar a eso. El elitismo meritocrático incluso en sus formas socialmente más beneficiosas yo creo que es una forma de chantaje comparativo que de hecho se da a menudo, pero que sólo se da y esto es lo importante en un contexto competitivo. En contextos competitivos en un estadio en una competición deportiva ahí sí que surge este chantaje comparativo porque claro en esos contextos lo importante no es estar suficientemente bien sino tener más que los demás ser mejor que los demás en una competición de atletismo lo que importa es eso ganar a los demás ya está. Claro pero lo que ocurre es que la meritocracia no es un sistema de selección de recursos humanos no es un sistema de selección personal es un sistema como decía antes de legitimación de los privilegios que crea la mercantilización esos procesos que han convertido nuestras sociedades en grandes estadios deportivos donde estamos compitiendo permanentemente para legitimar esos privilegios para lo que sirve la meritocracia. De hecho los partidarios más lúcidos de los procesos de mercantilización nunca jamás han ocultado que el objetivo de los mecanismos competitivos nunca ha sido la eficacia el objetivo de los mecanismos competitivos siempre ha sido la subordinación la subordinación legitimar que unos estén por encima de otros te traía aquí una cita he traído muy pocas citas pero traía una de Hayek uno de los padres del neoliberalismo que dice así la competencia es siempre un proceso a través del que un pequeño número de personas fuerza a la mayoría a hacer lo que estos no quieren ya sea trabajar más duro cambiar hábitos de comportamiento o dedicar un determinado grado de atención de continuada aplicación de regularidad a su trabajo lo que no tendrían que hacer si no hubiera competencia bueno hay una anécdota que he contado mil veces pero que la voy a volver a contar que yo creo que porque yo creo que explica esto muy bien o hace ver esto muy bien yo cuando estudiaba el antiguo COU el equivalente al segundo de bachillerato tuve una profesora de griego muy buena con la que nadie suspendía y nadie suspendía no porque dirá aprobado general sino por lo contrario porque no te dejaba suspender lo que hacía era que te obligaba a repetir cada examen tantas veces como hiciera necesario hasta que hasta que conseguías aprobarlo por supuesto había gente que sacaba mejores notas y otros peores pero nadie se quedaba atrás era imposible suspender no te dejaba suspender y además no había lagunas en la formación de ningún estudiante y de hecho sacamos muy buenas notas luego en selectividad y es una historia que pone siempre nerviosísimo a los partidarios de la meritocracia educativa que insisten siempre que los exámenes son esenciales para fomentar eso que llaman la cultura del esfuerzo porque claro lo que saca a la luz es que lo que realmente les importa de los exámenes no es verificar que todo el mundo aprende eso se puede es una información que se puede conseguir de distintas maneras yo hago exámenes pero se puede conseguir de distintas maneras lo que les importa es que en la educación pública haya ganadores y fracasados eso es lo que les importa realmente y pasa exactamente igual con el mercado lo que buscan los partidarios de la mercantilización no es la competencia por sí misma como decía antes con la cita de Hayek sino una herramienta para distinguir entre perdedores y ganadores y premiar a estos últimos una segunda línea de defensa de la meritocracia y yo creo que es más interesante es entender que la meritocracia es una barrera frente al privilegio arbitrario es decir como un mecanismo de destrucción del privilegio heredado la competencia la meritocracia como antes se llegaba funcionario en nuestro país a través de un dedo que te daba esa prebenda la de funcionario pues frente a eso la competición meritocrática unas oposiciones pues es una vía de destrucción de todo ese sistema absolutista de privilegios espurios y yo digo eso es un argumento que me parece más poderoso me parece mucho más poderoso hay algo de verdad los procesos de selección competitivos como las oposiciones además han servido históricamente para eso para cuestionar ese reparto clientelar de los cargos públicos pero claro como decía antes creo que cuando esos mecanismos selectivos se interpretan como un mecanismo como un ideal de justicia social amplio pasan dos cosas la primera es que se tienden a infravalorar muchísimo las dificultades pragmáticas que entrañan esos mecanismos y se tiende a infravalorar mucho el modo en que tienden a convertirse en mecanismos de legitimación y en segundo lugar yo creo que se incurre a menudo una especie de voy a llamarlo así un poco cursi falacia metonímica se tiende a confundir la parte a tomar la parte por el todo hablo en primer lugar de lo primero en primer lugar incluso en los procesos selectivos para ocupaciones extremadamente técnicas lo que pasa a menudo como sabéis seguramente es que la selección de los méritos evaluados y los métodos de evaluación tiende a ser inevitablemente caprichosa y sobre todo tiende a tener mecanismos eficaces de autoevaluación y de corrección pongo dos ejemplos yo creo muy evidentes seleccionamos a las mujeres y hombres justos que van a tener que decidir sobre la libertad de las personas o sea los jueces y juezas ¿cómo los seleccionamos? pues evaluando su capacidad para recitar como loros 200 temas para cantar 200 temas como se dicen en las oposiciones judiciales escogemos a las futuras cirujanas y cirujanos que van a tener que realizar operaciones de extremada precisión manual sin saber si son capaces de saltarse los zapatos de nuevo a qué mecanismo maravilloso recurrimos a saber si son capaces de cantar 200 temas es ese mecanismo de evaluación extraordinario que vale para todo de hecho fuera bromas en general por encima de cierto umbral de cualificación la idea de una selección meritocrática es bastante fantasiosa esa es la realidad muchos procesos selectivos son al menos en parte un ritual de legitimación de quienes ya forman parte de ese grupo seleccionado por ejemplo algo que a mí siempre me llama la atención es lo llamativo que es la ausencia de criterios de verificación a posteriori en la mayor parte de los procesos de selección más exigentes es algo que conocemos bien en la universidad por ejemplo hay estudios que muestran que estudios experimentales que muestran que si en una convocatoria competitiva de proyectos de investigación escogemos al azar algunos de los proyectos que han sido desechados y los financiamos los resultados que obtienen esos proyectos que habían sido desechados son tan buenos o mejores que los que han sido seleccionados a través de ese proyecto meritocrático tan exigente a mí siempre me llama la atención que nunca se haga eso busquemos unos cuantos jueces que han sido desechados al azar a ver qué pasa a ver si son unos jueces muy malos o mejores que los que han sido seleccionados o científicos titulares del CSIC me da igual en segundo lugar pues los procedimientos meritocráticos como os decía antes nos pueden llevar a tomar la parte por el todo voy a explicar esto porque bueno yo creo que tampoco quiero ser maximalista a pesar de esas limitaciones pragmáticas que acabo de mencionar me parece razonable me parece razonable aspirar a que el reparto de distintos puestos y posiciones que requieren habilidades escasas costosas pues obedezcan al principio del mérito solo creo que deberíamos ser conscientes de las trampas que nos hacemos al solitario a veces al cargar las tintas sobre esos procesos selectivos como un ideal de justicia integrantable pero lo que me parece también es que cometemos una segunda trampa cuando confundimos dos cosas que no tienen mucho que ver me explico en general creo que la gente atribuye ciertas virtudes a la meritocracia porque la entiende como la posibilidad de que con independencia de cual sea tu posición social de partida tengas la oportunidad de dedicarte a aquello que se te da bien y eso me parece completamente comprensible me parece un ideal absolutamente loable pero es que yo creo que eso no tiene nada que ver con la meritocracia tiene que ver con la movilidad social horizontal que son dos cosas de nuevo completamente diferentes es completamente razonable que intentemos que sea médica ingeniera o periodista o cantante me da igual quien tiene más talento para ello independientemente de sus condiciones de origen familiares o sociales otra cosa diferente es que esas personas tengan que tener alguna clase de privilegio ganar más o mandar más o mandar más son dos cosas completamente diferentes que tendemos a confundir es decir los procesos selectivos legítimos en espacios sociales acotados insisto me parecen bien creo que no hay que idealizarlos pero me parecen bien no deberían confundirse con un modelo social general cuando damos ese paso empezamos a confundir insisto la movilidad ocupacional y la circulación de las élites y ese es el paso que damos cuando por así decirlo concebimos toda la arquitectura normativa básica de una sociedad como una oposición como una gran competición cuando pensamos que en una sociedad lo que hacemos es estar compitiendo todo el rato el peligro de ese deslizamiento que puede parecer muy técnico pero no lo es para nada porque de hecho muchísimas sociedades a lo largo de la historia lo han entendido lo han entendido así y por ejemplo en muchas sociedades se aceptaba la necesidad de ciertos espacios jerárquicos basados en el mérito pero los acotaban fuertemente para evitar precisamente que fueran expansivos pues por ejemplo alguien ejerce el papel de jefe en cierto contexto una batalla una cacería por ejemplo pero esa persona que ejerce ese papel de jefe en ese contexto no tiene por qué tener necesariamente ningún privilegio fuera de ese ámbito concreto reconocer que alguien puede estar más dotado para encabezar una estructura jerárquica muy concreta departamento universidad por ejemplo no tiene por qué significar necesariamente mayor prestigio mayor poder mayor salario fuera de ese contexto esa es una elección social que podemos querer dar o no pero por eso hablaba de un deslizamiento metodológico bueno no quiero ponerme pesado quería terminar haciendo una especie de rapidísima prognosis especulativa del estado de la ideología meritocrática que como antes decía Antonio yo creo que es un debate que ha rompido en la esfera pública en los últimos años no sabemos si ese debate va a durar o es algo que va a desaparecer como tantos otros pero si me gustaría hablar de una forma muy impresionista como de tres espacios discursivos y sociales donde yo creo que se están dando una situación de avance equilibrio y retroceso del igualitarismo profundo un espacio donde se están dando avances importantes un espacio donde hay una especie de equilibrio y un espacio donde yo creo que estamos viviendo un retroceso y ahora se me da tiempo a terminar con un cuarto donde en el igualitarismo nos lo jugamos todo en primer lugar yo creo que se han producido avances muy importantes en el cuestionamiento de la meritocracia en el campo de las relaciones de género en el campo de las relaciones entre hombres y mujeres creo que la oleada feminista abrió un boquete en el consenso férreo del igualitarismo procedimental del igualitarismo de la igualdad de oportunidades en el sentido de que puso de manifiesto que la ausencia de representación descriptiva es un escándalo democrático que no puede seguir esperando a que la igualdad de oportunidades lo corrija sino que necesita intervenciones voy a decirlo así finalistas claro yo creo que muchas mujeres dijeron bueno estamos hartas de esperar a que la sacrosanta igualdad de oportunidades genere representación paritaria dentro de 200 años queremos igualdad ya ahora en este momento y nos da igual los procedimientos queremos igualdad ya porque la igualdad es un valor en sí mismo y me parece que eso abre una vía para entender la igualdad como un punto de llegada no como un punto de partida en otros muchos ámbitos por ejemplo en el mundo laboral o en otros ámbitos de hecho si os dais cuenta en buena medida creo que el hecho de que la oleada conservadora que estamos viviendo en estos años se esté focalizando tanto en el antifeminismo nos habla precisamente de cómo lo que está en juego es en parte una disputa entre elitismo y igualitarismo porque yo creo que en parte al menos ese resentimiento antifeminista de algunos hombres es una especie de narcisismo meritocrático herido es la nostalgia de un privilegio pero de un privilegio que se imaginaba merecido que muchos hombres se imaginaban merecido y que se considera trastocado por ortopedias sociales monstruosas por eso esto es curioso en Estados Unidos la lucha reaccionaria contra los derechos de las personas LGTBI solo consiguió tomar fuerza a partir de la denuncia del papel de las personas trans en el deporte de alta competición es una cosa muy desquiciada porque el deporte de alta competición es un asunto completamente insignificante en la vida de la mayor parte de la gente a mí que me importa lo que pasa en el deporte de élite pero que ha servido a la extrema derecha norteamericana para recuperar el marco de igualdad de oportunidades meritocrático como un consenso moral fundamental e irreversable que está siendo amenazado el segundo campo de batalla de la meritocracia yo creo que son las relaciones laborales y aquí yo diría que estamos en un momento extraño un momento extraño de un cierto empate catastrófico porque yo creo que es un hecho que la oleada política impugnadora que comenzó en nuestro país en 2011 pero que de hecho fue una oleada global yo creo que es un hecho que esa oleada en todo el mundo se quedó a las puertas de los centros de trabajo cambiaron muchas cosas se cuestionaron muchas cosas pero las relaciones laborales quedaron completamente incólumes España fue uno de los países más movilizados del mundo en esos años pero eso no se tradujo en un aumento de la conflictividad laboral es difícil saber si algo está cambiando no estoy seguro no desde luego en el campo de la negociación colectiva pero si tal vez pero si tal vez y lo lanzo como idea en la percepción subjetiva del mercado de trabajo en la desconfianza de la capacidad para articular una meritocracia justa del mercado de trabajo yo creo que sobre todo la gente joven cada vez entiende que la competición laboral ya no es o al menos no es tanto como antes una fuente de legitimidad de cohesión no impulsa un modelo de sociedad capaz de articular el sentido común de la mayoría de la gente hay una cierta desconfianza sobre esa competencia laboral no solo porque esté trucada sino porque por el modelo de vida de sociedad que fomenta y un lugar de avances de la crítica igualitarista de crítica antimeritocrática en las relaciones de género un espacio extraño de un cierto empate catastrófico en las relaciones laborales y un tercer lugar de retroceso de las dinámicas igualitarias finalistas un espacio de regresión meritocrática hay unos cuantos pero a mí me parece que tal vez el principal sea la educación no solo porque la segregación escolar sea consolidado en primaria y en secundaria y esté avanzando rapidísimamente en bachillerato y la universidad no solo por eso sino también porque están cobrando muchísima fuerza proyectos pedagógicos reaccionarios cuya base discursiva es de nuevo la nostalgia meritocrática la nostalgia meritocrática el recuerdo imaginado de un supuesto pasado de excelencia educativa arruinado por el progresismo y la educación emocional de hecho estoy convencido de hacer que esto es muy polémico probablemente alguien por aquí se va a enfadar estoy convencido de que la educación es uno de los pocos nichos rojipardos que hay en nuestro país es uno de los pocos espacios de debate público donde hay un montón de gente de personas que se consideran a sí mismas de izquierdas que son de izquierdas no quiero cuestionarlo para nada pero que sin embargo defienden posiciones extremadamente conservadoras y de hecho convergentes al menos en parte con algunos aspectos del programa de la derecha el argumento compartido por estas posiciones sería una especie de antipedagogismo meritocrático que vendría a decir perdón la caricatura es por resumir no quiero que nadie se sienta ofendido pero bueno que viene a decir un montón de progres buenistas han intentado convertir la educación en algo divertido moralizante una especie de parque temático educativo en el que prima la atención a supuestas necesidades emocionales frente a la adquisición de contenidos pura y dura o el apoyo a la diversidad frente a la atención al alumno normal y de este modo un poco así del argumento el progresismo educativo se habría convertido en el tonto útil del neoliberalismo le habría hecho el juego al neoliberalismo y la solución sería volver a los recios valores ilustrados educativos yo creo que hay una intensa relación entre los proyectos meritocráticos y el sadismo pedagógico es el de la cultura del esfuerzo y la meritocracia ambas malentendidas porque claro un poco la idea es como una vez más reproduciendo yo creo un discurso ese que decía antes de la derecha pero esta vez es de la izquierda como el único mecanismo para mejorar las condiciones sociales que se les ha dejado a las familias de clase trabajadora es la educación de sus hijos insisto no la negociación colectiva bueno pues hay que apostar por una especie de pedagogía marine que les prepare para la batalla social porque es que no no hay otra y entonces claro cuantos más deberes mejor cuantos más exámenes mejor las actividades extraescolares los campamentos de verano pues también en inglés y con informática que se fastidien bueno es una caricatura lo sé vale pero sí creo que sí debería hacernos pensar una cierta presencia de esa nostalgia meritocrática y esa convergencia de esa nostalgia con los valores de la derecha yo creo que hay un espacio de discusión ahí hay solapamientos y afinidades monstruosas y coaliciones monstruosas vale desde esos sectores siempre se denuncia como decía antes las coaliciones monstruosas de los programas de renovación pedagógica con el neoliberalismo bueno yo creo que también desde las posiciones se debería reflexionar a veces qué tipo de alianzas con personas que a veces están directamente en la extrema derecha se establecen porque existen creo que es un hecho que existe bueno me gustaría terminar con una especie de ahora sí que termino de verdad perdonad me gustaría terminar con una reflexión programática que tiene que ver con cosas de las que Antonio sabe muchísimo más que yo creo que hoy a diferencia de lo que ocurría en el pasado la elaboración de un proyecto de igualitarismo profundo no es exactamente una opción política entre otras como fue en el pasado yo diría que hoy es la única alternativa que tenemos al autoritarismo o a la catástrofe en un escenario de crisis ecológica profunda global y en algunos de sus aspectos al menos irreversible pensad una cosa la crisis ecosocial claro supone un desafío enorme para las políticas igualitaristas tradicionales al fin y al cabo bueno esto de nuevo es un hecho las políticas sociales responsables esas de las que yo hablaba antes las políticas sociales responsables de las mayores reducciones de la desigualdad de la modernidad el desarrollo de los estados de bienestar se desarrollaron en la época en el que el incremento de la huella ecológica de las sociedades occidentales experimentó pues una aceleración brutal brutal y de hecho eso fue muy importante en el tipo de políticas sociales que se pusieron en marcha es decir políticas consensuales basadas en aumentar la capacidad de consumo de las clases trabajadoras hoy eso es imposible es imposible no puede volver a pasar no va a pasar no tenemos ese margen de maniobra ecológica así que claro por primera vez en la historia las políticas emancipadoras las políticas igualitaristas se enfrentan a un desafío realmente terrible que es construir una alternativa política no basada en la promesa de un mejor reparto de una abundancia creciente de una riqueza creciente de una riqueza ilimitada sino en algo mucho más oscuro que es la construcción colectiva de una vida buena a partir de una austeridad justa y realista o sea necesitamos resignificar el concepto de austeridad que ha sido apropiado por el FMI básicamente y claro es yo diría básicamente imposible que un proyecto como ese pueda desarrollarse si no es desde una perspectiva igualitarista profunda durante mucho tiempo la alternativa a la igualdad social ha sido algo terrible que es la desigualdad inducida por el mercado que ha hecho vivir vidas aterradoras a miles de millones de personas pero cada vez está más cerca el momento en que la la alternativa a la igualdad profunda sea o bien la catástrofe o bien la guerra por recursos escasos no hay muchas más opciones cada vez se produce más la alternativa a compartir o igualdad compartir o matar no va a haber muchas más opciones y compartir significa entre otras cosas limitar ese tipo de competición social donde a partir de un punto de salida considerado justo cada cual obtiene todo lo que puede sin ningún límite cada vez va a ser más eso limitar ese tipo de concepción de la igualdad limitar esa concepción meritocrática y en cambio establecer criterios sustantivos finalistas de igualdad topes a lo que alguien puede tener a lo que alguien puede desear incluso los valores igualitaristas en el fondo en ese sentido yo creo que tienen que ver con una manera de entender por usar una expresión un poco anticuada la naturaleza humana la naturaleza social también en la que decidimos que ciertas posiciones sociales como la pobreza o la riqueza extremas pues son incompatibles con una vida buena compartida con una vida buena en común y esa es la base misma de una sociedad sostenible y democrática en un planeta finito que asuma efectivamente que el crecimiento ilimitado es una fantasía catastrófica es una fantasía distópica me gustaría terminar con una cita que también he leído miles de veces pero que me gusta mucho y no me he cansado de repetirla así que la voy a seguir leyendo es una anécdota que bueno yo creo que recoge muy bien esta relación entre igualdad y vida buena colectiva en 2005 se murió Josef Heller el autor de la novela Katz 22 y entonces su amigo que también es un novelista muy conocido Kubo Negat publicó en la revista New Yorker una curiosa necrológica en forma de poema y el poema decía así me gustaría leerlo para terminar decía así una historia real palabra de honor Josef Heller un importante y divertido escritor ya muerto y yo mismo estábamos en una fiesta que daba un billonario en Celtic Island yo le dije Joe ¿cómo te hace sentir saber que solo ayer nuestro anfitrión puede haber ganado más dinero de lo que tu novela Katz 22 ha obtenido desde que se publicó y Joe dijo bueno yo tengo algo que él nunca podrá tener y yo dije ¿qué demonios es eso Joe? y Joe dijo suficiente muchas gracias bueno pues abrimos muchas gracias César nos has dado muchas ideas para debatir tenemos tiempo por favor ir pidiendo palabra a ver al fondo hay una allá al fondo y luego aquí a la derecha pero comienzas tú al fondo ¿te quieres ir uno a uno? mira iremos recogiendo ¿tú también has pedido? iremos recogiendo dos o tres intervenciones para ir agrupándolas y así que le resulte más fácil a César la verdad es fácil es que son muy pesados entonces vais a poder hablar muchas veces y nos responde gracias venga puedes comenzar hola César buenas tardes muchas gracias por la conferencia yo leí tu libro hace tiempo y el de la contra la igualdad de oportunidades me gustó muchísimo se lee rápido quería hacerte una pregunta en relación al tema de las oposiciones como esa barrera ese mecanismo que en origen eliminaba barreras estamentales o privilegios de carácter estamental poniéndote un ejemplo creo que mío y de algunos compañeros y compañeras que están aquí yo soy profesor de secundaria y he hecho una oposición aunque lleve poco tiempo llevo solo dos años y poco dando clase yo he podido observar como dependiendo del tipo de proceso de oposición al que tú te enfrentes cuanto más costoso sea más se reproducen las jerarquías sociales estoy hablando de una oposición a secundaria no me quiero imaginar una oposición o el MIR a médico o ya no hablemos de abogados del estado que imagino que son casi todos del PP y de Vox y están en el congreso de los diputados entonces ¿tú crees que el proceso de oposición actualmente o algunos procesos de oposición reproducen esas jerarquías esos trabajos y puestos de trabajo hereditarios y cómo crees que podrían atajarse a mí se me ocurre por ejemplo dicho así a vos de pronto renta básica porque yo por ejemplo que he tenido relativas facilidades para estudiar durante un año y medio mi oposición estando en casa de mis padres sin aportar absolutamente nada sé que otros compañeros y compañeras no han tenido esa facilidad entonces yo no me quiero ni imaginar conforme vayamos subiendo escalafones sociales y luego para terminar también me gustaría decir que yo actualmente no me estoy encontrando comentarios más elitistas irreprobables que entre compañeros de profesión parece que se nos debe algo por haber hecho una oposición y como tú dices gente aparente y presumiblemente progresista y que no se les cuestiona que tienen unos discursos marcadamente conservadores elitistas y meritocráticos con respecto al alumnado como digo esto en secundaria no me quiero ni imaginar ya en medicina que prácticamente son los custodios de cómo debes comportarte y ya los otros son arcanos del saber y de todas las cosas buenas que hay en este mundo que es la ley muchas gracias Pedro y después te doy la palabra a ti voy a intentar ser breve una experiencia de un lado y un resumen que te preguntaré si aceptas este resumen que voy a hacer de tus palabras que me han encantado la experiencia perdona te voy a coger el micrófono ah vale lo que quieras ok la experiencia para que se grave si no se oye ah vale 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 entendido la experiencia digo la mía particularmente entonces es una experiencia relacionada con la discapacidad esto es parecido los discapacitados somos como las mujeres es decir el problema del feminismo que parece que efectivamente se está avanzando como tú dices pues es el problema también de la discapacidad en la que también se está avanzando últimamente por ejemplo tenemos la aprobación del texto y ahí se puso de acuerdo a la izquierda y a la derecha para cambiar el famoso artículo 49 si no recuerdo mal sobre el tema de 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 minusválidos o discapacitados y yo me alegro evidentemente que se haya elegido el término discapacitado digo que mi experiencia personal no contaría mucho porque yo también fui profesor de secundaria yo no entré por el turno restringido y lo tuve que dejar en unas condiciones pero creo que mi caso sería es un caso muy particular que yo no me pongo a estudiar con minucia incluso lo que sí es cierto es que después de mí se aprobó el turno restringido para discapacitados y me parece que eso ha sido un logro y ya para no extenderme el resumen que te prometía César de tu conferencia podría ser igualdad pero también de crecimiento gracias Pedro hay otra palabra allí y luego ya le damos la palabra a César al fondo muchas gracias primero de todo muchas gracias por la conferencia simplemente quería preguntarle qué piensa de un planteamiento por ejemplo como el de Ana Arendt que repudiaba la idea de este igualitarismo no solamente como paz como pasión democrática sino como modelo de comprensión de lo que es la acción política y lo que debería ser una participación pues eso democrática y también como principio pedagógico de lo que debería ser la educación simplemente qué piensa usted de eso para la segunda para la segunda Lillo es que ya son muchos temas voy a intentar responder a las tres no sé si seré capaz ah sí el micro para que se haga por internet perdón voy a intentar responder a las tres a ver si soy capaz porque son cada una de ellas daría para para una conferencia muy larga y tiendo a extenderme en las intervenciones y no quiero hacerlo lo primero respecto a las suposiciones como decía no quería quiero insistir en esto no quiero demonizar esos esos sistemas selectivos que son de hecho más igualitarios que otros procesos más opacos de hecho por ejemplo en el empleo público hay más igualdad de género que en que en el mercado que en el empleo privado o sea eso es así y a veces funcionan a veces no o sea tienden a funcionar mejor que el mercado laboral privado para cumplir esa función de eliminación del privilegio heredado o sea yo creo esa idea de las suposiciones y el principio meritocrático como un cierto logro igualitarista o sea merece ser preservado en lo que tiene de realidad y es una conquista importante pero eso creo como bien decías tú no debería dejar de hacernos ver como muchas veces esos mismos primero dos cosas una como las dos cosas que decías tú como perseveran larvadamente mecanismos de segregación elitistas en esos procesos algunos conocidísimos o sea pues los procesos de selección para la judicatura pues dependen crucialmente del preparador lo que llaman el preparador ya no es solo que tengas dinero para pagar ese preparador en negro efectivamente ahora no declaran los jueces que tengas dinero para mantenerte a ti durante los años que dura esa preparación sino que se establecen unas redes entre los preparadores los tribunales son redes de afinidad informales no es algo formalmente establecido no es algo ilegal evidentemente ilegal pero son redes basadas en el capital social completamente evidentes cuando les preguntas a los jueces y dicen no no mira las estadísticas hay mucha gente de clase trabajadora que es juez sí pero es que dentro de la judicatura también hay también hay castas y si miras los que llegan a a ciertos a ciertos ámbitos de la judicatura y los que se quedan en juzgados de de primera instancia de ciudades pequeñas pues también entiendes bien cómo cómo funciona esto y lo mismo ocurre con con distintos sistemas de posición pública o sea que sí se reproducen los privilegios pero en segundo lugar me preocupa mucho cómo muchas veces los sistemas de selección son en realidad mecanismos de legitimación de los que ya están ahí o sea son mecanismos para decir no tanto para seleccionar a los que realmente valen para para eso sino para que los que ya están ahí digan no no nosotros somos los mejores somos muy exigentes y además eso se da en todos los niveles de los procesos meritocráticos yo no creo que solo con la renta básica sea suficiente respondiendo a tu a tu pregunta no creo que sea solo un problema económico creo que si sería una buena intervención a mí me parecería sería por ejemplo que yo algunas lo he comentado medio en broma medio en serio con gente de de sindicatos importantes de comisiones obreras o de UGT porque no ponéis unas becas para que la gente pueda ser abogada del estado o juez para que les financiéis unos años los estudios para la judicatura o para ser registradores de la propiedad porque parece que lo tienen efectivamente acotado unas cuantas familias españolas o sea que yo creo eso cuenta pero no creo que sea lo único importante yo creo que hay mecanismos largados de segregación muy establecidos internamente que son complicados de deshacer pero que hay que intentarlo y eso yendo a la última parte de tu intervención creo que cada vez está más presente y no tiene mucho que ver pero sí tiene que ver por ejemplo en la educación pública yo estoy harto cada vez más harto de encontrarme procesos de segregación no solo en la concertada sino también en la pública colegios e institutos que seleccionan muy cuidadosamente a sus estudiantes y que expulsan muy cuidadosamente a sus estudiantes en fin vamos a decir así con la carta pantone ¿verdad? con la carta pantone todos tienen una cierta tonalidad de piel o tendencialmente es preferible que tengan una cierta tonalidad de piel yo creo que eso bueno es una práctica que yo creo que en algún momento seguramente muchas y muchos de los que estamos aquí nos hemos nos hemos encontrado efectivamente la discapacidad yo creo que comparte efectivamente con la desigualdad de género mejor dicho las políticas en contra de la segregación de la discapacidad comparte con las políticas de igualdad de género con algunas políticas de igualdad de género esa dimensión finalista esa dimensión de decir estamos hartos de esperar a que la meritocracia obre sus efectos mágicos queremos igualdad ya queremos igualdad ya queremos igualdad descriptiva ya y no vamos a seguir esperando y a mí me parece que son ejemplos muy positivos porque cuestiona eso algo que era realmente pues una especie de consenso completamente férreo en torno a que los procesos los criterios procedimentales eran incuestionables que algo era justo si el procedimiento era justo y no en virtud del resultado y que tenemos que esperar a que los procedimientos justos generaran resultados apetecibles yo creo que cuestionar eso es realmente un avance muy importante que se está liderando por así decirlo desde distintos ámbitos y yo creo que es importante por tanto defender esas conquistas no solo por la importancia que tienen en sí mismas sino como ejemplo para otras luchas igualitaristas en esa misma dirección y respecto al al resumen sí sí el resumen el término de crescentismo digamos que no me encanta porque yo creo que está muy connotado está muy connotado negativamente y mucha gente cuando lo oye se siente inmediatamente como un rechazo hay gente que aúlla de ira o sea de crecer yo yo que no llego a fin de mes yo que me paso tantas horas está muy connotado negativamente tenemos compañeros Antonio y yo que hablan en medio de crecimiento de post crecimiento intentando buscar una palabra que dé la idea que yo creo es interesante de que sí habrá que decrecer en algunas cosas en uso del coche particular en consumo de carne en muchas cosas en viajes en avión vamos a tener que decrecer desde luego pero seguramente podremos crecer en otras muchas en capacidad de intervención sobre nuestras vidas en tiempo libre en salud yo creo que eso también se da a escala individual y colectiva habrá efectivamente países que tienen que decrecer colectivamente pero habrá otros que podrán crecer y mucho además porque históricamente hay una deuda medioambiental con ellos enorme entonces yo creo que a veces también encontrar palabras que no tal vez genere menos rechazo pero que describan incluso mejor el tipo de medidas que hay que tomar yo creo que también es positivo y bueno no sé si con esto quedo más o menos ah sí perdón sí yo creo que efectivamente Hanna tengo mis dudas de su visión del igualitarismo tenía también intervenciones y era interesante esa dirección de desconfianza respecto a como el propio Marx por cierto de cierto igualitarismo entendido como una igualación por abajo yo creo que es una idea que a veces desde las filas igualitaristas genera cierta desconfianza pero que a mí me parece saludable ya digo que el propio Marx tiene algún texto en esa dirección y la posición de Arendt a veces es un tanto ambigua pero sí sí desde luego me parece que esa idea del igualitarismo como un modelo de intervención pedagógico tal vez particularmente como un modelo de intervención pedagógico me parece completamente reivindicable perdón me estoy extendiendo muchísimo bueno a ver toma Lillo tenías pedida palabra hay alguna otra por aquí alguna más tres vamos a ir de tres en tres para que porque si no efectivamente César a ver le pasas la el micro hola es que parece que se iba a oír más fuerte te iba a decir en primer lugar en Holagüena por la conferencia ha habido conectadas desde el principio más de 1500 personas o sea que está bastante bien comparado con lo que normalmente se conectan y bueno la pregunta la pregunta en principio en esta sala habrá un consenso en que el aumento de los conciertos de bachillerato que se ha producido en esta región a finales de los 90 había un colegio que tenía bachillerato concertado porque venía de una escuela de bazán y ahora prácticamente todos los centros tienen concertado del bachillerato habrá un consenso en que eso va en contra de lo que tú estás o sea a favor de todo lo que tú estás diciendo pero yo te quiero preguntar otra cosa porque seguramente no tendríamos el mismo consenso si se preguntara aquí que pensamos de la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza a los 18 años porque ahí seguramente habrá gente que piense que eso está muy bien y algunos pensamos que es problemático tanto como cuando se hizo la extensión a los 16 años que lo que aumenta es el fracaso pues si yo me sumo a la enhorabuena por la conferencia yo creo que has hecho una radiografía de la ideología hegemónica meritocrática que es prácticamente inapelable tengo sin embargo un pequeño interrogante si a lo que miro es a lo que preside este tipo de jornadas si es una educación para el siglo XXI a raíz de la disección que has hecho de los efectos prácticamente imparables de la hegemonía meritocrática la gran cuestión que tenemos sobre la mesa todas las personas que creemos en la educación y creemos en la educación y en la escuela pública es ¿le queda algo? porque si como ha señalado incluso con el calificativo de Rojipardo lo conozco ¿no? fue famoso el manifiesto ese que escribieron a poco de salir la LONLOE una serie de intelectuales abogando por la defensa de la escuela y la educación pública con una ideología claramente que bien has descrito no me preocupa a mí eso eso está clarísimo y probablemente sería uno de los ejemplos más claros de hasta qué punto una de las versiones de la ideología meritocrática ha calado dentro del propio sistema público de educación y eso sí que es la gran cuestión para mí es que teniendo absolutamente claro como tú lo tienes y yo también que no cabe esperar que la escuela la educación la escuela pública pueda resolver desaguisados que en definitiva provienen de otras fuentes el gran interrogante que hace mucho tiempo tenemos por responder es si además de saber que no puede responder a lo que son en definitiva factores influencias estructurales tiene algunos márgenes de posibilidad y márgenes de esperanza para lo que fue un ideario transformador emancipador de la educación y de la escuela pública que yo creo que a medida que nos estamos acercando a los tiempos actuales eso cada vez se ha vuelto más tenebroso se ha vuelto más incierto desde la perspectiva que tú manejas solo nos queda tirar la togalla entiendes que hay algunos márgenes de posibilidad alguna vía de esperanza para que desde la escuela y la educación pública se pueda contrarrestar solo parcialmente quizás desde luego suscribiendo como suscribo el análisis que has hecho creo que hay que ser muy cauto y no caer en ningún género de pedagogicismo pero una cosa sería no caer en pedagogicismo y otra cosa es solo tener por delante la desesperanza más radical muchas gracias por venir y además voy a hacer un poco de polémica y eso que soy del club de fans que seguramente soy de los que se han leído aquí todos tus libros y de las que más ganas tenían que sí lo intento lo intento pero no tengo mucha voz no amplifica no amplifica bueno dos cosas quería comentar puedo hacer dos en vez de una una es sobre qué relación existe entre la homogenización creciente de la sociedad en muchísimos aspectos y el crecimiento para la desaparición de la igualdad real que es decir a sociedad muy homogénea cada vez más donde todo lo que no es entra dentro del sistema tiende a ser aniquilado y la igualdad esa es una y la otra es la famosa polémica por alusiones tengo muchos amigos entre los rojipartos y entonces voy a problemizar un poco sobre el tema estoy muy de acuerdo en que se han extendido las tintas en muchos sentidos pero hay que considerar que la liberalización de la educación o el asalto ultraliberal a la educación es tan absoluto tan total y tan completo que genera mucha confusión y mucha confusión en secundaria donde se viven situaciones muy complejas porque ambas ha sido bastante rápido y en muchos sentidos bastante idiota también hay que decir lo pasaba en mucha tontería que ha cansado mucho al profesorado yo soy contra la viola no me gusta nada pero y entiendo que es más una parte de el neoliberalismo convertido en ley precisamente por aquello de quienes son los que llegan a legislar y como llegan a legislar y quienes son los que llegan a juzgar pero hay un problema de fondo en toda la cuestión de los ojipardos en que sí que claro obviamente estoy muy de acuerdo con ellos es que no se pueden hacer desaparecer los conceptos de la escuela ni el conocimiento otra cosa es el camino para llegar a esos conocimientos que en definitiva es la pedagogía y tiene mucho que ver con la demonización de la pedagogía y la sacralización de la economía en educación que creo que es la clave de la cuestión más pedagogía y menos economía no sería mucho muy bien si no fuera el banco mundial el que legisla y a favor de los ojipardos tengo que decir que por lo menos han alzado la voz bastante y es la que más se ha oído contra el banco mundial contra el fondo monetario contra la OCDE y con todos los grandes legisladores de la educación a escala mundial porque esto no es una cuestión de los ojipardos españoles esto es una cuestión mundial y hay contestación en muchos ámbitos incluso a veces desde la propia izquierda efectivamente contra planteamientos que en apariencia son de izquierdas pero porque el neoliberalismo tiene esa habilidad le ha dado la vuelta a la palabra igualdad le ha dado la vuelta a la palabra libertad y en el futuro pues le seguirá dando las vueltas dentro de un rato se la dará el feminismo también lo estamos esperando ¿no? o ya estamos en ello pues nada gracias y lamento discrepar Sí respecto al tema de la obligatoriedad del aumento de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 la verdad es que no tengo una posición muy firme la verdad es que no no estoy seguro o sea yo creo yo creo un poco las reservas que que tenemos podemos tener son en realidad hasta los 18 más de lo mismo claro más de lo mismo habrá hasta los 18 ¿no? claro claro pero más esto mismo este horror pero hasta los 18 lógicamente no claro pero a mí también me da rabia por otro lado ¿no? porque pero porque tiene que ser más de lo mismo hasta ahí hemos reducido nuestra imaginación política nuestra imaginación pedagógica que seamos incapaces de pensar algo que sí merezca la pena que sea obligatorio hasta los 18 o sea hasta ahí hemos llegado ¿no? o sea por un lado entiendo perfectamente el horror de que gente que está sufriendo y haciendo sufrir ¿no? en la enseñanza pues prolongar esa agonía por otro lado de verdad esto es lo único que se nos ocurre ¿no? que cuando nos dicen nos hablan de esa posibilidad lo único que se nos ocurre es que va a seguir siendo todo igual todo igual ¿no? pues un poco en esa en esa distintiva estoy que yo sospecho que es bastante extendida ¿no? yo creo que en general es bueno aumentar la educación ¿no? extender la educación en general en general ¿no? no sé si yo no soy muy partidario ¿no? de los procesos de socialización forzosa al final la educación obligatoria es casi el único ¿no? espacio de socialización forzosa tras la desaparición de la mil y yo fui insumiso ¿no? entonces digamos que las 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 dinámicas de institucionalización institucionalización forzosa siempre me generan cierto cierto rechazo creo que hay manajeras con mucha prudencia ¿no? y no lanzarlas alegremente sin más pero al mismo tiempo de verdad que lo único que se nos ocurre ¿no? es que nos genera rechazo porque porque sabemos que va a ser más de esto ¿no? y no y nos vemos incapaces de cambiarlo entonces bueno pues ahí estoy supongo que muchas y muchas os pasa algo algo parecido ¿no? ¿me permites una postilla sobre este tema? cuando en España el gobierno de Felipe González amplía la edad de educación obligatoria a los 16 años al mismo tiempo crea los conciertos educativos porque se dice vale vamos a ampliar medidas de estado socialdemócrata vamos a universalizar la educación y ampliar a los 16 pero no tenemos capacidad como estado de bienestar para garantizar eso y entonces creamos los conciertos para que los centros privados concertados sean complementos inicialmente de la educación pública y se abre una espita que nos ha llevado hasta aquí hasta lo que decía Lillo entonces claro el problema para mí no es en abstracto los 18 años sino en España en el contexto español las políticas no solo educativas sino económicas y sociales españolas cómo se va a cubrir cómo se va a garantizar esa obligatoriedad de los 18 en qué condiciones esa es la cuestión no es que la resulta a mí no es que yo la EGB o sea ser maestro cuando se hizo la EGB entonces la de la la que yo también era un o sea hasta los 14 años todo en la idea no fue así sino que lo que hizo es aumentar el fracaso ay perdona lo que hizo fue aumentar el fracaso con la ESO pasó exactamente igual o sea si había un 30% de fracaso en quinto de EGB en octavo estábamos ya en el 50% y en la ESO ha pasado igual o sea ha subido o sea que estoy de acuerdo con lo que tú dices o sea claro si no se hace en otra aquí está Antonio que sabe más de eso históricamente lo pude puntualizar mucho mejor que yo pero en realidad ha sido así si lo veo yo también ahí me atistaría y voy a la segunda intervención yo creo que a veces tendemos a tener discursos un poco catastrofistas o sea yo estuve hace un par de años en el congreso hablando de la nueva ley de universidades y empecé mi intervención porque trataré un poco por el tono que se ha inspirado ahí pero bueno la educación universitaria en España pero creo que en general la educación pública es un proyecto exitoso exitoso o sea yo creo que no nos deberíamos olvidar de eso yo estudié la EGB era un disparate era horrible o sea yo tuve amigos de los 14 años que iban a trabajar a un bar o sea yo era espantoso y se iba en la mitad a trabajar pues no al andamio pero sí a bares a negocios familiares y creo que la educación es un proyecto exitoso con todos los problemas que tiene de segregación de fracaso escolar de un mismo título desde luego significa cosas muy diferentes para distintas personas con todas esas limitaciones que todas y todos los que estamos aquí conocemos perfectamente pero yo creo que es importante que no nos olvidemos que eso que es con todo sigue siendo aún a día de hoy yo creo una historia de éxito y que cada vez más chicos y chicas lleguen a la universidad es también una historia de éxito de éxito colectivo y que no sé a veces yo creo que también se nos se nos olvida eso y estamos tan enfrascados en la vivencia de los de los problemas que vivimos y en tantos dilemas que eso es como que se quiebra esa esa imaginación esa capacidad de decir bueno pues voy a aprovechar esto que me proponen ahora que en principio suena aterrador ¿no? como extender la educación de Biblia a tener los 18 para cambiar las cosas ¿no? yo creo que infravaloramos a veces las fuerzas que tenemos o nuestra capacidad de intervención no lo sé pero bueno me parece que deberíamos darle también una vuelta a a pensarlo en en positivo ¿no? y acabo ya con la con esa intervención más más polémica ¿no? por la parte no polémica primero ¿no? ¿qué relaciona ahí entre la entre la homogeneización y la desaparición de la de la igualdad? es una pregunta muy interesante es una cuestión muy interesante porque efectivamente tendemos a entender a entender la igualdad como una especie de ideal un poco tosco ¿no? o sea la libertad es esa cosa exquisita ¿no? que requiere la separación de poderes un trabajo de febrería súper complicado que libertad no interfiera con la de con la de Antonio es una cosa exquisita la igualdad es bueno así diversas para todos ¿no? el saco de patatas y ahora es al revés ¿no? no sé si al revés no sé si la libertad es así pero desde luego la igualdad también exige un trabajo muy complejo ¿no? de febrería la igualdad es un ideal muy complejo muy complejo y además yo creo que eso es lo que está pasando ¿no? que a medida que somos más iguales pues descubrimos nuevas dimensiones de la igualdad que nos eran desconocidas y queremos abordarlas en todos los ámbitos de la igualdad en el ámbito de las relaciones laborales de género en todos los ámbitos de la igualdad y queremos abordarlas y eso genera conflictos ¿no? y son conflictos complejos a veces dolorosos o sea que me parece una cuestión muy importante respecto a la cuestión más más polémica que planteabas vamos a ver yo he escrito a muy buenos amigos bueno Carlos Fernández Liria fue mi director de tesis o sea que te puedes imaginar ¿no? con los que he discutido sobre esto muchísimo yo en primer lugar yo creo que a veces se hace un análisis de los procesos de la liberalización y mercantilización de la educación pública yo creo que sociológicamente muy romos que se basan sobre todo en el análisis de leyes leyes análisis normativo de preámbulos legislativos que eso es un poco como decir bueno en España no se tortura mira lo pone la ley en España no se tortura las comisarías lo pone aquí muy claro hombre pues yo creo que en fin lo que pongan los preámbulos de las leyes y luego la realidad de lo que pasa en los centros educativos es una cosa no digo diametralmente opuesta pero yo creo que hay una relación compleja ¿no? los cambios normativos y legislativos lo sabemos bien en la universidad pues a veces nunca se llegan a implementar y a veces tardan décadas en ponerse en marcha pero muchas veces nunca se llegan a implementar iba a contar anécdotas pero no las voy a contar porque sería indiscreto y podría ser un compromiso a algunos compañeros a los que aprecio ¿no? pero yo creo que en esos análisis hay un primer problema que tiene que ver con dónde se estudia esos procesos de liberabilización que yo creo que son reales no estoy negando que no se estén dando pero yo creo que se hace un análisis muy sesgado por cómo metodológicamente se han estudiado decir que la OMC controla la educación española yo creo que a lo mejor controla los preámbulos de las leyes pero vamos a decir que controla los institutos de Murcia igual es un poco pasarse de frenada ¿no? Estoy de acuerdo en algunas de las completamente de acuerdo en algunas de las críticas que se hace a lo que yo considero auténticas degradaciones perversas de los procesos de renovación pedagógica toda esta historia de los post-shits y chorradas diversas como tú bien has dicho pero yo creo que precisamente lo que hay que decir es que pelear eso no dejar que se apropien de algo que fue una herramienta de la izquierda educativa y que se apropien de ella yo creo que al revés hay que pelear hay que pelear por ser la vanguardia de la renovación pedagógica y volver a serlo otra vez y no renunciar a ella de forma completamente catastrofista estableciendo insisto alianzas monstruosas con personas que defienden programas políticos yo creo incompatibles con cualquier visión progresista no sé creo que a veces también se hace un diagnóstico muy catastrofista basado en análisis normativo de qué está pasando muy marcado también por la nostalgia yo me fío muy poco de mi memoria y me fío muy poco de la memoria de casi todo el mundo yo creo que elaboramos unos recuerdos no voy a decir falsos pero desde luego extremadamente contaminados y cuando uno elabora más o menos dulcifica dulcifica más o menos su recuerdo de cómo eran hace tiempo las clases cómo enseñaba o cómo aprendía y bueno siempre tiende a constatar que lo de antes era mucho mejor y que antes aprendía mejor se sabía más yo creo que en ese sentido decías hay que defender los conceptos los procesos de adquisición de contenidos otra cosa es la metodología estoy totalmente de acuerdo lo que yo me cuestiono es hasta qué punto eso está siendo cuestionado por los modelos realmente no digo en las leyes eso es otra discusión digo realmente por ejemplo la famosa batalla por la memorización o sea a mí de verdad me deja completamente perplejo yo tengo tres hijos en edad escolar o sea no hacen otra cosa que memorizar no hacen otra cosa que memorizar puede ser memorizar procedimientos sencillos de resolución de problemas matemáticos puede ser memorizar como loros además en inglés con lo cual ya la cosa es todavía más grave historia tienen cuadernos rubios pero si tienen los mismos cuadernos rubios que hacía yo exactamente los mismos cuadernos rubios que hacía yo o sea si es que yo lo que veo es que no ha cambiado nada absolutamente nada nada tengo un hijo de 8 una hija de 11 y una hija de 15 los 3 en educación pública yo doy clase en la universidad y yo lo que veo es que no ha cambiado absolutamente nada 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 oigo hablar sí de vez en cuando de competencias oigo hablar de educación emocional yo lo que veo es que hacen exactamente lo mismo que hacía yo pero en inglés pero en inglés esa es la única diferencia de hecho y esto ya más en serio a lo mejor de mi experiencia personal o sea yo creo que la cosa se ha grabado con el teaching to the test o sea el segundo bachillerato yo claro eso sí que lo recuerdo ahora comparado COU a mí me espantó pero claro comparado con mi COU lo que hacen ahora que es como estar en una escuela una autoescuela haciendo test todo el rato para hacer las las pruebas de bachillerato claro mi COU era una maravilla o sea yo más en serio yo creo que creo que tienes parte de razón y no quiero hacer una caricatura otra vez tienes parte de razón pero me parece y es una discusión que ya digo con algunos amigos he tenido mil veces que ahí hay un sesgo un sesgo que tiene que tener también con nuestra propia vivencia como docentes algo que yo creo me obligo a mí mismo a recordarlo en mis horas más bajas es que las profesiones significativas como docente tienen en general porcentajes de burnout de quemazo profesional muchísimo mayores es muy difícil que esas profesiones con esa carga emocional con esa búsqueda de sentido que tienen que cumpla las expectativas todo lo que uno pone de subjetividad en ellas entonces yo creo que hay que tener también un poco esa reserva respecto a tu propia memoria respecto a lo que recuerdas respecto a las desilusiones de cualquier trabajo porque si no yo creo que tienden a contaminar mucho un poco las evaluaciones que hacemos en un sentido muy catastrofista que no pasa nada tampoco pasa nada por ser catastrofista y por ser un poco cenizo y tal también está bien pero a mí lo que sí me preocupa en los últimos años ya digo son esas alianzas monstruosas alianzas monstruosas y eso yo con Carlos se lo he dicho mil veces no puede ser no puede ser que tu interlocutor amigable sea un tío que está a la derecha de Vox no digo nombres porque seguro que os imagináis de quien estoy hablando no puede ser bueno pues ¿hay alguna petición de palabra? bueno gracias por la charla ha dicho creo casi literal casi literalmente que el igualitarismo democrático no consiste en dar a cada uno lo que merece sino lo que necesita quién determina y cómo se determina lo que cada uno necesita ¿sí? ah vale la última vale vale sí lo que necesita también lo he lo he definido como lo que necesita para desarrollar sus mejores capacidades no lo que necesita solo en términos de necesidades materiales es una discusión es una discusión muy interesante una pregunta muy buena que efectivamente las tradiciones emancipadoras han tratado de esquivar como la peste claro porque es una tesitura muy incómoda decir ah pues lo que necesita es una casa una bicicleta educación hasta los 16 hasta los 18 es muy incómodo porque genera debates tremendos pero bueno esos debates son los que tenemos habitualmente y necesitamos tener en una sociedad democrática y que en algunos momentos por eso ponía el ejemplo de Roosevelt se decidieron tener se decidieron tener lo que necesita una persona desde luego no es más de 300.000 dólares al año no podemos decir con precisión si es 25.000 30.000 bueno lo hacemos a menudo tenemos un salario mínimo ¿no? no es un salario mínimo o sea que sí que lo hacemos no nos gusta decidirlo intentamos hacer como que no lo estamos decidiendo pero en el fondo sí lo hacemos ¿no? entonces es muy difícil hacer un catálogo ¿no? exactamente de lo que necesita una persona en el fondo si lo hacemos decimos hasta los 16 años educación necesitan necesitan sanidad este catálogo dentista no necesitan que te lo paguen si eso no lo necesitas pero otra cosa sí o sea lo estamos haciendo todo el rato ¿a través de qué? de la deliberación democrática no hay otro modo ¿no? lo que con lo que quería terminar en esa alocución un poco catastrofista desde el ecologismo que lo hacía es que esas discusiones implícitas que hemos tenido en el pasado tienen que volverse explícitas y tienen que abarcar ámbitos mucho más ¿no? mucho más detallados de nuestras vidas o sea tenemos que aceptar que vamos a tener también que decidir sobre lo que necesita una persona en el ámbito de la movilidad por ejemplo ¿no? por ejemplo diciendo no pues que no necesitas no puedes no necesitas pero no puedes necesitar cierto número de viajes de avión no lo puedes necesitar porque no nos lo podemos permitir no puedes necesitar consumir ciertos niveles de productos de origen animal no nos lo podemos permitir entonces las decisiones yo creo que cada vez van a ser más importantes ya no va a ser una cuestión solo normativa sino material pero un poco yo lo que diría es que lo estamos haciendo todo el rato decir sobre lo que necesitamos si no no queremos aceptar que lo estamos haciendo porque nos parece que nos lleva a un terreno normativo con el que no nos sentimos cómodos yo por lo que abogo es por decir bueno sintámonos cómodos sintámonos cómodos y levantámoslo mucho más abiertamente tenemos que terminar ya última palabra Alicia gracias César es un gusto verte y oírte aquí en Murcia voy a preguntarte algo a ver qué te parece bueno a formular una cuestión de los cuatro ámbitos en los que has hablado de los que has hablado en los que se da más menos o igual la igualdad yo creo que hay una diferencia palpable y es la siguiente por ejemplo el feminismo es fundamental para muchas mujeres aunque ya hemos visto que en las encuestas que se han publicado la semana pasada que hay también un grupo de hombres y de mujeres que parece que los avances en igualdad les parecen exagerados vale pero bueno el feminismo para muchas mujeres es una fuente de construcción de la identidad fundamental vale en ese sentido yo creo que el hecho de que tenga tanta fuerza social se debe precisamente a eso porque las mujeres hemos interiorizado todas las reflexiones y las acciones que han realizado las mujeres a lo largo de la historia y ahora estamos en otra posición absolutamente distinta gracias precisamente a esas intervenciones en el ámbito de las relaciones laborales que has dicho yo creo que que la construcción de la identidad antes si se daba en el ámbito de las relaciones laborales para los individuos pero ahora no porque los jóvenes viven una situación de precariedad absoluta y no pueden construir su identidad basada fundamental en el trabajo porque si construyen la identidad fundamental en el trabajo se van al carajo y que suena por tanto hay una diferencia entre el primer la primera lugar y el segundo ámbito en el tercer ámbito la cultura bueno la cultura y la educación la educación ha sido fundamental para la construcción de la identidad o sea educar es educar para construir una identidad sea esa la que sea ¿de acuerdo? pero sin embargo ahora la educación no tiene como fundamento esto precisamente el que se base en las pruebas y demás y demás quiere decir que eso importa lo mismo un carajo ¿de acuerdo? vamos al último lugar que es el movimiento ecologista ahí sí ahí yo creo que hay construcción de identidad porque los individuos se sienten como parte del 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 planeta como un animal más que forma parte del planeta un animal con unas características pero forma parte del planeta un animal que ha depredado el planeta y que ahora está en la situación en la que está precisamente por esa depredación la gente que las personas que son ecologistas que curiosamente tienen mucha relación con el feminismo porque feminismo y ecologismo se fundamentan en el cuidado ¿vale? a la naturaleza a los otros etcétera yo creo que fundamentan una identidad fuerte y que esa esa identidad es lo que hace que tengamos posibilidades y aquí una nota de esperanza tengamos posibilidades de que la situación no vaya a la catástrofe como muchas veces se augura ¿no? entonces esa es mi esperanza esa es mi observación intento responder muy rápidamente a un planteamiento amplio y muy sugerente podría tirar de distintos sitios bueno antes de nada una nota también de esperanza respecto a esa famosa encuesta el titular que se sacó está mal está mal no es verdad no es real o sea ese tanto por ciento tan amplio es una declaración partidista esa pregunta llevaba a autoposicionarte en función de tu voto te identificaba con el voto precisamente de PP y Vox y por tanto lo que era una declaración partidista cuando se rascaba un poco en otras preguntas veías un igualitarismo transversal mucho más mucho más extenso gente que había dicho no el feminismo ha ido demasiado lejos y tal o cuando le preguntaba el reparto de cómo debe ser el reparto del trabajo doméstico cómo debe ser el salario de hombres y mujeres se mostraba muchísimo más igualitarista entonces es un problema reiterado con algunas preguntas de esas encuestas y pasa por cierto lo mismo con algunas encuestas medioambientales tienden a reproducir la autoposición ni siquiera ideológica sino más bien el voto el apoyo electoral pero bueno mira voy a intentar resumir de los tres sectores que que has mencionado de los tres ámbitos que has mencionado en relación a la identidad bueno tú misma lo has dicho ha habido cambios muy acusados por ejemplo en el mundo del trabajo que era un elemento esencial de la construcción de identidad pero es que lo mismo ha pasado con el feminismo yo recuerdo cito de memoria pero en 2012 2013 las mujeres que se autodefinían como feministas estaban ligeramente por encima del 6% había más gente que se declaraba comunista que feminista eso dio un cambio brutal en muy poco tiempo brutal o sea una cosa increíble teníamos de repente ministras del Partido Popular declarándose feministas esto fue un cambio muy muy rápido quiero decir con eso que son procesos más contingentes de lo que a veces parece la construcción de una identidad es una cosa inamovible la relación entre los militantes ecologistas duros para los que la identidad forma una parte importante de su identidad personal esa militancia no tiene nada que ver con la gente que está más o menos preocupada por el cambio climático porque haya 20 grados en enero pero que eso no consigue transmitirlo a su vida cotidiana pero son procesos que históricamente cambian a veces más rápido de lo que de lo que parece son a veces más efervescentes más convulsos de lo que de lo que parece y yo creo que es desde luego un motivo para la para la expollanza de hecho el cambio la pérdida de peso de la identidad laboral en la en la construcción de la de la personalidad de la gente fue muy rápido o sea yo lo yo lo viví porque yo crecí en Asturias en los años 80 y es que lo viví casi minuto a minuto y vas viendo como de repente identidades muy marcadamente puede decirlo así obreristas obreristas se iba descomponiendo casi de un año para otro pero yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es que lo contrario también puede pasar que son a veces normalmente son lentos pero a veces hay momentos de efervescencia histórica en los que eso eso se transforma yo creo de nuevo una vez más creo que es un motivo para la esperanza para no ser siempre tan tonizos como tendremos a ser y nada muy bien muchas gracias César gracias gracias gracias